Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien y a petición del público el día de hoy les voy a compartir un videíto de outfits yo no recuerdo cuándo fue la última vez que les compartí outfits pero estoy tratando de hacerlos más seguido así que denle manito arriba a este vídeo si disfrutan los vídeos de outfits en el videíto del día de hoy vamos a estar combinando shorts, shorts, shorts de varios estilos y para varias ocasiones así que sin nada más que decir ya que los dejo con este vídeo ok mi gente vamonos con el primer outfit esta es una combinación que yo raramente uso pero que amo con locura vean ustedes si esto no se ve bello los shorts yo los hice, yo los corté, eran unos pantalones de H&M si yo hubiera sabido que estos shorts me iban a encantar y que me iban a quedar así yo les hubiera grabado el vídeo pero fue un experimento así que no grabé nada la blusa también es de H&M, me encanta esta combinación de colores la faja si no me equivoco es de H&M también esta bolsita me la regalaron solo que no me acuerdo el nombre de la tienda las sandalias son de Steve Madden ando unos aritos de la tienda de una amiga que se llama Kabuki aquí les voy a dejar el nombre y estos anillos que los he comprado así en tiendas random pero oh my goodness, díganme ustedes si esta no es una combinación hermosísima yo este outfit me lo pondría para ir a cenar con mi esposo durante la transición de primavera, verano o verano y otoño este estilo de outfits es mi uniforme oficial para las salidas casuales durante el verano se me hace un outfit super cómodo y super fresco y la combinación de este estilo de camisas con shorts y tenis me encanta y me fascina los shorts son hechos en Honduras por Rosy Mejía la camisa es de H&M si no me equivoco los tenis son Nike y también los calcetines ando estos accesorios que les voy a dejar el usuario en Instagram los amo, son hechos a mano y mi mochilita este, esta tienda que se llama Nicolí la tengo desde hace mucho tiempo me encanta y esta es la que siempre ando cargando así que para mí este outfit siempre va con una mochilita este outfit es para cuando nos queremos ver lindas, arregladitas como medio formales pero no tan formales y no queremos usar pantalones este conjunto es perfecto, me encantan los shorts porque se sienten super cómodos y a la misma vez nos vemos super lindas yo me siento bien linda y sexy a la misma vez con este conjunto porque ando enseñando un poquito de piernas el conjunto es de H&M ahorita yo lo tengo con un bodysuit o un leotardo es de Aritzia, me encantan estos leotardos los zapatos son de Steve Madden los accesorios creo que estos los compré en H&M son unos argollitas así super super sencillas traigo unos cuantos anillitos yo este conjunto también lo combinaría con un bolso y zapatos en color nude y le pondría una carterita negra también si necesito cartera que sea así formalita no le pondría la mochila sino que una carterita ahí bonita verdad me encanta, me encanta este conjunto me encanta el color que es perfecto para verano también y saben otra cosa que el blazer lo podemos usar por sí solos y también los shorts los podemos usar por sí solos otra opción que he visto muchísimo en las redes sociales es usar este tipo de conjuntos con tenis yo todavía no me he atrevido a ponerme los tenis los maiki que tengo con este conjunto pero yo creo que si quisiera verme linda y arreglada pero cómoda, sin tacones yo me los pondría creo que con los tenis en cuestión de clima yo este outfit me lo pondría cuando estamos en transición de primavera a verano o de verano a otoño cuando estamos en perero o verano aquí en Texas yo ni loca ni loca me lo pondría porque aquí hace un calorón terrible que uno suda hasta por donde ya no así que no me atrevería o si ustedes viven en lugares en donde el verano no es tan fuerte por ejemplo en Canadá o en Alemania, en Europa que hay lugares en donde el verano no es tan fuerte ahí sí me lo pondría pero para aquí tiene que estar el clima fresco este outfit definitivamente es para cuando el calor está en su máximo esplendor aquí en Texas pero quiero verme bonita para ir a hacer brunch con las amigas o una salidita casual y no quiero ponerme vestidos o ando con mi menstruación estos shortcitos casi siempre me los pongo cuando ando con mi menstruación son súper frescos, súper cómodos son de H&M si no me equivoco el leotardo es de Aritzia esta bolsita es de Chiín y las sandalias son de Aldo súper lindas me encanta esta combinación yo amo con locura este estilo de prendas y este tipo de combinaciones solo que me cuesta encontrarlas si las encontrara más fácilmente las usaría más seguido dios mis seres esto no es una belleza y me siento súper súper cómoda y súper fresca que para mí es lo más importante ok mi gente yo con este look me siento mamacita sexy yo me pondría este outfit si saliera de noche pero como no salgo de noche solo les estoy dando la idea y para que ustedes se den cuenta que podemos hacer maravilla con los shorts que no solo son así con tenis y salitas casuales no nos podemos así poner una blusita linda taconcito un bolsito peinadito maquillaje bello y ya estamos súper súper vivas los shorts son de Chiín los acabo de ordenar así que probablemente todavía sigan disponibles me tenían consentimientos encontrados cuando me los me di por primera vez pero me ha gustado muchísimo este look el top también es de Chiín este sí creo que lo ordené el año pasado pero está súper súper lindo me encanta que es crop top las mangas lindo 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 la bolsita ya saben no me acuerdo el nombre de la tienda los zapatos son de Steve Madden ando un collarcito así sencillo creo que es de Forever 21 y ando unas argollitas solo para darle un toquecito bonito con accesorios pero no cargarlo mucho porque me puse otro collarcito que trae varios y se me miraba así como que no, 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 no mucho, mucho, mucho too much pero así como lo tengo en este momento me encantó aunque yo creo que yo le pondría otro bolso como ¿cómo se le dicen a esos? que son como billeteras pero un poquito más grandes no me acuerdo como un bolso de mano creo este se puede usar como bolso de mano pero también se puede usar con la correa aunque les confieso que me gusta más con la correa pero en este momento no tengo esos bolsitos de mano porque este es el único que tengo en color negro este outfit es otro que usaría cuando el sol está en su máximo explorador y no me quiero quemar mis hombros y mis brazos yo lo usaría para ir a la playa al lago al río e incluso en vez de usar yo ando este cropcito que es de chiquín pero nos podemos poner el traje de baño y también esta camisa yo la compré para usarla por encima de los trajes de baño es de Zara es de esta tela que es súper veranieca y fresca no recuerdo cómo es que se llama los shorts perdón los shorts son de H&M como les mencioné el crop top es de Shein las sandalias son las mismas de Aldo que las amo con locura si ustedes aman las sandalias al igual que yo tienen que comprarse estas están en Aldo no las compré hace mucho las compré en la tienda y también las he visto que las tienen en la tienda en línea como pueden ver es un outfit súper casual y súper súper fresco este outfit definitivamente grita sol playa y arena me encanta que es un outfit sencillo pero con los accesorios los aritos las sandalias el bolso eso le da un toque o sea eleva el outfit así en segundos y eso me encanta obviamente la bolsita es definitivamente para ir a la playa verdad también en vez de ser la bolsita le podemos poner un sombrero de esos playeros yo no me lo tengo no me lo puse porque no me quiero arruinar peinado ok la bolsita es de Shein los shorts son los mismos de Rosa y Mejía las sandalias son de Aldo si no me equivoco y las compré el año pasado a finales del verano así que me salieron como a 20 dólares las amo me encantan están súper súper lindas yo el amarillo es un color que amo que adoro para el verano así que los aritos las flores que trae la blusita eso le dan el toque perfecto así que yo ya estoy lista para la playa ahora solo falta que salga el sol y que me inviten a la playa y ya por último otro de mis uniformes para saliditas casuales durante el verano es más ahorita en este momento siento la necesidad de irse mandado de salir de ir a algún lugar es que siempre ando así me encanta la combinación de shorts tenis una camisita así sencilla por dentro y estas camisas con botones desabotonadas no sé a mí esto me hace sentir súper cómoda casual pero linda la misma vez y amo la combinación de colores los tenis son los mismos de nike los corsetines tienen perlitas me encantan son de chin creo que en chin los ordené estos shorts son de h&m esta blusita o camisita súper sencilla básica es de de target y esta camisa la conseguí en h&m ustedes no se imaginan cuánto tiempo yo me llevaba buscando una camisa así de jean o de mezclilla o denim porque para mí son una prenda tan 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 pero tan básica incluso yo les doy un uso exagerado y las de h&m aparte de que están muy bonitas y de muy buena calidad están a muy buen precio así que vayan a buscarse la suya y tengo mi mochilita de Nicole Lee me encanta este look súper casual cómoda fresca porque a pesar de que es de denim esta camisa no nos calenta mucho y también nos protege del calor perdón del sol bueno mi gente esto ha sido todo por el día espero que este video les guste muchísimo y que les dé ideas de cómo combinar shorts por favor déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les ha gustado la dinámica de este video o si prefieren que simplemente les muestre el outfit y con música de fondo o si les gusta que yo esté hablando a mí la verdad que me gustan las dos formas pero ustedes saben que a mí me encanta hablar así que si a ustedes les gusta este estilo de videos pues yo con mucho gusto lo sigo haciendo de la manita arriba a este video si disfrutan los videos de outfits suscríbanse al canal aquí abajito si todavía no lo han hecho y recuerden que me pueden seguir en mis demás redes sociales ya que por allá les comparto muchos muchos videitos de todo lo que tienen que ver con moda en todas mis redes sociales me encuentran como Bessy Jersey así que yo por allá las espero y ya por último para lo menos importante que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos muchos abrazos y os veo en el próximo video bye